Ok, buenas tardes, mi nombre es Oliver, bien, sí, se ve algo seca, se ve como si no tuviera agua, en realidad los elefantes sí necesitan bastante agua para bañarse y para tomar y al parecer, no sé, está buscando algo de tomar. ¿Quieres ver las víboras? Tal vez, pero sí, se ve muy deshidratada y su piel se ve muy, muy seca. ¿Es todo? Sí. ¿Puedo difundir el video? Sí. ¿Y a cómo estamos? 21. 21 de mayo. Muchas gracias.